suscríbete a nuestro canal y activa la campana de notificaciones los trabajadores en misión tienen derecho al pago de la prima de servicios qué empresa es la encargada de pagar esta prestación bueno nosotros para responder esta pregunta tenemos que tener claro qué son los trabajadores en misión o qué situación especial tienen ellos ellos son unos trabajadores muy especiales cuando digo especiales me refiero a que son como que tienen unas condiciones diferentes lo normal que es lo normal es que yo soy trabajadora y voy a donde el empleador y el empleador a él es al que le presto el servicio y el empleador me paga mi salario y mis prestaciones sociales a mí eso es lo normal los trabajadores en misión tienen una forma de trabajo diferente en qué consiste consiste en que su empleador que es la empresa de servicios temporales tiene su relación laboral con su trabajador en misión pero este trabajador en misión no va a prestar el servicio directamente a la empresa de servicios temporales sino que la empresa de servicios temporales le dice que vaya a prestar su servicio a la empresa usuaria pero quien va a seguir siendo su empleador va a ser la empresa de servicios temporales ella es la que va a tener la obligación de pagar todos los derechos laborales la empresa usuaria simplemente va a recibir el servicio de ese trabajador en misión conforme a un contrato comercial que tiene con la empresa de servicios temporales entonces lo que la empresa de servicios temporales realiza es un suministro de personal recordando que la única entidad las únicas entidades empresas que pueden hacer este suministro de personal son las empresas de servicios temporales no hay ninguna otra que pueda hacer este suministro de personal listo uno y dos las empresas de servicios temporales son temporales temporales que significa que yo les exalte tanto la palabra temporales porque es que esta intermediación que ustedes están viendo aquí solo se puede hacer por un tiempo máximo que lo dice tanto la ley 50 de 1990 como el decreto 4369 del 2006 que nos hace la claridad de que un trabajador en misión no puede estar por más de digamos que en resumidas cuentas no puede estar más de un año con una empresa usuaria en esta situación listo entonces quiero hacerles esa claridad ahora la pregunta ¿quién entonces paga la prima de servicio? si finalmente pues aquí hay como una intermediación y el trabajador tiene un empleador por acá pero le presta un servicio a otra persona entonces ¿quién es el que paga la prima de servicio? quien tiene la obligación de pagar la prima de servicios es la empresa de servicios temporales ¿por qué la empresa de servicios temporales? pues porque la empresa de servicios temporales es el empleador ¿sí? él es el empleador y él es el que va a tener todas esas obligaciones de tipo laboral todas las va a tener la empresa de servicios temporales ¿listo? entonces ella es la que tiene que reconocer ese pago de esa prima salvo que exista alguna irregularidad y ahí les hago la claridad si tenemos una situación en donde hay un empleado una relación por medio de una temporal y vemos que este trabajador ya lleva más de un año con esta temporal en la misma empresa o puede ser que lo cambien de temporal y temporal eso no importa ya la ley ha dicho que eso igual tampoco se puede hacer si ese trabajador en misión lleva más de 12 meses con la empresa usuaria ahí ya hay una irregularidad y entonces ahí quien ya tendría que responder también por los derechos laborales es la empresa usuaria que sería la verdadera empleadora ¿listo? entonces a manera de conclusión ¿ellos tienen derecho a la prima? por supuesto que sí ¿por qué? porque los trabajadores en misión son trabajadores y están subordinados lo único que pasa es que que ellos digamos esa subordinación no la hace directamente su empleador que es la empresa de servicios temporales sino que quien lo subordina es la empresa usuaria ¿listo? entonces definitivamente tienen derecho al pago de una prima ¿y quién paga esa prima? esa prima la paga su empleador que es la empresa de servicios temporales salvo que hayan las irregularidades que les comenté anteriormente la paga su empleador la paga su empleador la paga su empleador y la paga summit que es Louis 沙aven Gracias.